Vale, entonces Si, si, hay que salvar a Renáctica y a los demás Había que regresar al oasis, de acuerdo, estamos en la misión El letargo dorado Derrota a los eremitas Por lo visto, pues nada, todo ocurre aquí Y han aparecido eremitas No se que cojones hacen aquí, pero Va, tirate, pum Cambia, cambia Bien, gracias Bien Casi me das, eh, pringado Casi, casi Se acabó Me alegro mucho de que ustedes también estén bien Esos tipos vinieron por nosotros sin piedad Menos mal que no nos causaron muchos problemas Gracias a las instrucciones que nos dio Jebral Si Bonifaz tuviera la misma sabiduría que lleva a él Quizá nos iría mejor en los negocios No la tengas en tan alta estima, ¿sabiduría? Ja, él es como ellos Simplemente está acostumbrado a este tipo de cosas Mi padre nunca haría algo así No tienes que discutir con él yet Es cierto que re en el pasado No importa lo que ocurrió en el pasado En lo que a mí me respecta Mi padre ahora no tiene nada que ver con ese Samael Y con eso me basta ¿Qué está pasando? Pensé que confiarían más los unos en los otros Traspasar una noche en el oasis ¿Cómo es que siguen tirándose los trastos a la cabeza? Es algo largo de contar Cuentan todo lo ocurrido A ver Ya veo Sin embargo yo no puedo opinar sobre este asunto ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Bueno, porque quien me paga al final es el señor Tirzat Así que tendré un dilema independientemente de a quien apoye Si apoyo a Jebral, el señor Tirzat se pondrá hecho una furia y me mandará a paseo Pero si apoyo al señor Tirzat Nos quedaremos en este páramo lleno de arena y maleantes Y la ayuda de Jebral ¿Qué harías tú en esta situación? Creo que Jebral estaba sinceramente arrepentido Paimon tampoco cree que Jebral sea un tipo malo No comes a Samael que habla tan raro Es mejor que no nos creamos todo lo que dice Y además Jebral tiene cuentas pendientes con él Cierto, se mire por donde se mire Y el Jebral de ahora nunca se aliaría con él de antes Bueno, o sea, con él Quizá ahora lo más importante sea conseguir que el señor Tirzat confíe en Jebral Tú eres un comerciante No comprendes lo valiosa que es la confianza Además, no importa en qué entorno académico sea Los seruditos con una conducta académica deshonestas Son despojados de sus credenciales de investigación ¿Acaso seguirías haciendo negocios con alguien que te estafó antes? Esto, decidiría asegura la situación Yo sé, yo no sé otros Pero tanto yo como Bonifaz tenemos unos estándares morales bastante flexibles Nosotros solemos inclinarnos por aceptar el riesgo al ponderar riesgos y beneficios De lo contrario, no habríamos aceptado el encargo del señor Tirzat ¿Ustedes? Ya dije que antes que usted era demasiado obstinado Olvide por un momento lo que dijo Samael y piensa De hecho, ya verá él algo que atentara contra usted en todo este tiempo No, creo que no ¿Entonces acaso no se ha probado a sí mismo con sus acciones? Eso, cuando te emborrachaste hasta perder el sentido Fue llevar a alguien que quedó a cuidar de ti Ahora no es el momento que te disputas internas Aún no hemos encontrado el lugar marcado en el mapa Y llevarle a quien mejor conoce el desierto de todos nosotros Avanzar se haría muy difícil sin su guía Está bien, ya que esa es su opinión Lo haré porque confío en ustedes, Solity Paimon El equipo arqueológico de Tirza está unido de nuevo Aún tenemos tiempo Deberíamos ir al siguiente oasis y descansar allí para prepararnos para la expedición Estoy dispuesto a darles explicaciones como compensación por su confianza Pero ahora mismo tenemos que ponernos en marcha cuanto antes Vale, pues nada, hay que ir al siguiente oasis De acuerdo, es el siguiente objetivo Y lo tenemos allí Vale, hemos llegado, eh Tenemos mucho que hablar Pero primero tenemos que montar el campamento Ahora que tenemos los estómagos llenos ¿Cuáles son tus excusas? Me gustaría escucharlas Y además, ¿qué le pasaste antes a escondidas a Nastasipigal? ¿No estarás pensando en enviar un mensaje al enemigo a través de los comerciantes? Señor Tirza, si se pone a hablar con un tono tan hostil Nadie querrá decirle nada Era una nota sobre asuntos triviales Está junto al equipaje que no se han podido llevar con ustedes Puede recogerle a la vuelta Que hable con tono hostil si quiere Yo también estoy enfadada Me da igual Tirza, ni a mí, ni su propia hija, ni a contándose a su pasado Sé que mi padre no es malvado Pero si hemos llegado a estas situaciones precisamente por todo este secretismo Nada, esto habría ocurrido si hubiera hablado claro desde el principio Hay tantas cosas que quiero saber que no sé ni cuál preguntar primero Quizá debería empezar por su relación con Samael Exacto, no podré pegar ojo en toda la noche Si no aclarar ese asunto Ya oyeron lo que dijo Samael Todo era cierto Antes yo era como él Era miembro de una banda de eremitas llamada Tutmosis Pero luego los traicioné a ambos, a él y a la banda ¿Fue por mi madre? No, no fue por eso No pensé que tendría que contarle esto a nadie nunca más En realidad fue por mi culpa Siempre hubo animosidad entre Samael y yo Por aquel entonces yo era como un insignificante grano de arena Que hacía todo lo que Tutmosis deseaba Ufaira era una erudita muy capaz Y Tutmosis codiciaba su conocimiento Deseaba aprovecharse de él para resolver los enemas que había dejado a Lamar atrás de sí Así que la invité al desierto y buscamos ruinas por todos sitios Los años que pasamos juntos explorando No fueron totalmente infructuosos Pero los resultados no satisfiaron las expectativas de Tutmosis Los resultados de los que hablas también incluyen a Yed Ejem, señor Tizat, hay ciertas cosas que no es necesario decir tan abiertamente Solo era una deducción lógica Como iba diciendo, existía cierta hostilidad entre Samael y yo Después de que naciera Yed me solía preguntar si en mi situación actual Sería capaz de ejecutar sin reservas las órdenes de Tutmosis como hacía antes Podría seguir tolerando la forma de actuar de Samael Al final Ufaira y yo decidimos usar como excusa que su investigación se había estancado Para llevarnos a Yed lejos del desierto y de Tutmosis Pero Samael descubrió mi punto débil No sería capaz Para él una erudita que no podía desentrañar los secretos de Lamar no tenía ningún valor Incluso pensaba que yo era como él Y que sin Ufaira no tendría ningún motivo para abandonar Tutmosis Padre, qué horror ¿Cómo eres capaz de dormir por las noches tras presenciar algo así? Yo hago lo que puedo Así que el encuentro con Samael fue accidental Sí y no Tutmosis nunca se renuncia a desvelar los secretos de Lamar Así que ya me figuré que nos encontraríamos con ellos tarde o temprano Lo que no preví fue encontrarnos con el mismísimo Samael Y además los Fatui también están involucrados ¿Quién sabe qué sucios planes han maquinado con Samael? Samael no le haría casos Ascos a nada Que le ayude a lograr su objetivo Él es así Entonces, ¿cuál es tu objetivo en este viaje y llevará él? ¿Mi objetivo? No puedes dejar ahí los secretos del rey de Red Pero ya dijiste que apenas lograste resultados tras investigar durante años con Ufaira Lograremos algo con Tirzat ¿Y por qué no? Mañana solo iremos a completar las lagunas que quedan Escúchame, Paimon Ya tengo muy claro lo que escribiré en mi tesis Quizás sea como dijo Jet Regresar al desierto es como volver a casa Y yo soy un grano más en el desierto de arena Aquí nací y aquí seré enterrado Ufaira y yo éramos como dos mundos distintos Pero los secretos de Al-Amar entrelazaron nuestros destinos Y ahora los mismos secretos nos han traído aquí y a mí y a ustedes Visitantes de otras tierras No les dije nada de esto porque era mi propio sueño egoísta Y no tiene nada que ver con Jet Tampoco quería que ella tuviera que soportar ninguna carga innecesaria Tirzat, aunque tengamos opiniones distintas sobre Al-Amar Tú también eres un erudito de la familia Indy Mientras alcancemos el trono ¿El trono? Nuestro destino para mañana, la sala de la coronación Es donde está el trono de Al-Amar Según las leyendas del desierto Solo los elegidos son dignos de postrarse ante el trono Los tiempos han cambiado Si tengo la oportunidad de atisbar el letargo dorado que prometió Al-Amar Será como haber cumplido el sueño que Ufaira y yo compartimos durante tantos años Por eso cumpliré lo acordado y te protegeré hasta el final, Tirzat Está bien, después de todo, solo con Solid y yo Nuestras fuerzas quedarían bastante debilitadas Paimon también cuenta No creo que cuentes en lo que a fuerza de combate se refiere, ¿no? Mmm, comparada con Tirzat, seguro que a Paimon ganaría Bueno, en todo caso, me surgen nuevas preocupaciones ¿No vas a querer vengarte, Jebrael? Sé que has dicho varias veces que me protegerías hasta completar el encargo Pero que haya acabado con la vida de tu mujer no es algo que puedas perdonar Así como así, ¿cierto? Si nos volvemos a encontrar con él, más bien Cuando nos volvamos a encontrar con él Porque hasta yo sé que nos estará esperando en el destino final para atendernos una emboscada ¿Cuál será tu prioridad cuando llegue ese momento? ¿Darás un paso adelante para cobrar tu venganza? ¿Darás un paso atrás para mantenernos a salvo? ¿Es que te gustaría hacer preguntas comprometidas a la gente? Es una pregunta perfectamente oportuna De ella depende mi supervivencia Así que por supuesto que tengo que saber la respuesta Si haciéndole pagarse a Maís, su dedo de sangre pudiera recuperar a Ufaira Si hubiera un trato tan bueno como ese No dudarían en acabar con él diez veces Cien veces si hiciera falta Pero eso es solo una fantasía sin sentido Que incluso la mar miraría con desdén Ahora mi único deseo es que haya encontrado la paz en el infinito mar de arena Un hombre encadenado al odio del pasado Nunca podría crear a una hija Por eso abandoné la arena Para alejar a Yed de todo esto De todos esos sentimientos dañinos Padre, no sabía nada Incluso dije como una tonta que no podías olvidar la arena O el viento caliente del desierto Si no te gusta este lugar Abandonémoslo ahora mismo Que se pudra aquí ese Samael Aunque para ser sincera Me gustaría saber más del pasado De cómo Mamá y tú se conocieron Y se enamoraron Me gustaría hablar sobre sus experiencias juntos Y de los recuerdos que compartieron Pero si esos recuerdos te atormentan Entonces no necesito que me hables de ellos Que se queden enterrados bajo la arena Dejará de gustarme la arena Y no volverá a llamar a ese sitio en mi hogar Hemos estado aquí Desde que tengo memoria Bueno, juntos Y nada en este mundo es tan importante como tú Mientras estés bien Cualquier lugar puede ser nuestro hogar No, no, imposible No puede marcharse El encargo no ha terminado Tirza, tienes el don de la palabra ¿Eso crees? Entonces deberías leer mis artículos Pienso que escribiendo soy aún mejor que hablando Hasta Paimon se dio cuenta De que no era un cumplido Tranquilo No abandonaré a mitad del camino Quizá llegue un día En el que me reúna con ella En el oasis eterno Cuando llegue ese día El agua dulce reemplazará la asalada La dicha lavará Las penas Las rosas no volverán a marchitarse Y los banquetes no terminarán Pero ese día aún está muy lejos No será ahora Ella sabe que tengo una misión que cumplir Te ayudará a desvelar los secretos de la mar Y te protegerá hasta finalizar el encargo Samael no será un obstáculo Porque me encargará de quitarlo de en medio En cuanto a Ufaira Cuando tenga la ocasión Te contaré todo sobre ella Jet El tiempo eliminará poco a poco Las amargas impurezas No se verán demasiado bien las palabras Puede que mis palabras No hagan justicia a sus miles de cualidades Pero si está dispuesta a escuchar Te contaré todo lo que sé Yo Ahora estoy hecho un lío, padre ¿Podrás cantarme otra vez esa canción de cuna? Las estrellas se elevan sobre el desierto Cada vez que la escucho Me da tranquilidad Es una canción que descifró Ufaira A partir de los textos de la mar Las estrellas se elevan sobre el desierto Los ruiseñores ya sienten el cansancio De un día interminable Es hora de quitarse la corona de rosas De lavarse el polvo de este mundo Con el vino de las uvas Haré guardia esta noche No se vayan tarde a dormir Madre mía No tengo voz Ay Ve a la sala de la coronación, eh De acuerdo El objetivo es ir ahí Vale, pues... A ver, ya hemos llegado Busca la sala de la coronación De acuerdo La sala de la coronación Bueno, hemos llegado en dirección contraria Porque somos unos máquinas Vale, el objetivo está aquí dentro, ¿no? Vale, a ver qué hay que hacer aquí Por fin llegamos Sí, por fin Pero sigo ebrio Es que me ha entrado arena en los ojos De verdad es este el lugar que buscábamos Parece que puedo ver la sala de la coronación Y a la vez no puedo verla De hecho llevo mucho tiempo queriendo preguntarte Tirzat ¿Por qué te gusta beber tanto si no aguantas el alcohol? Ven, fush, fush Pensaba que me ayudaría a pensar Pero lo único que hace es que la cabeza ve de vueltas Ah, tiene razón Debería contrarme un poco Pero no importa Y habrá el medio unos tónicos estimulantes antes de salir Ahora estoy más sobrio que nunca Parece que hay algún detalle que hemos pasado por alto Algo más que un detalle, diría yo Aunque la sala de la coronación está donde debe Parece como si se negara a mostrarse entre nosotros ¿Qué quieres decir? Miren allí Son los eremitas Se nos han adelantado Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los evitamos? No hace falta Vayamos a tener una charla amistosa con ellos Pero nuestro último encuentro no fue muy bien Y llegaron a las manos ¿Podrían siquiera hablar con ellos ahora? Pero Tirzat, ¿de verdad piensas que vamos a invitarlos a tomar el té? Por supuesto que usaremos los puños para hablar con ellos Y si con ellos no basta, los pies también Después de todo, eso es lo que mi padre a mí se nos da mejor Tienes toda la razón, Jet Tirzat, que a estas alturas tengas miedo A mí me sorprendió A ver, cerdos Que ya estamos aquí ¿Quiénes son ustedes? Ah, el erudito y el traidor Perfecto Devuélvanos aquello que les entregó Samail Darles el qué No les debemos nada Hacerse los tontos no los salvará Guau, esta gente no tiene intención alguna de negociar ¿No? Vale A base de hostias es como sé negociar ¿De acuerdo? Vale, fuera, 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 fuera Boom, boom, boom Sí, sí Lo que tú quieras, cerdo Lo que tú quieras Y se acabó ¿De acuerdo? ¿Quién más? Vale, cambia a Naida, por favor Y espabila Sin miedo, eh Buah, chaval Bien, escara, bien Madre mía Se acabó Me gusta, eh Me gusta Parece que no se han empleado a fondo Qué extraño ¿A qué se referían cuando mencionaron las órdenes que les dio Samail? No se referían a Benven, o sí Al fin y al cabo Si ya se lo llevaron una vez Crin, crin, crin Es posible Además de Atirza También tendremos que proteger Bien a Benven Benven, está por aquí un buen rato Vayamos a ver si encontramos alguna pista De acuerdo Busca pistas Bueno, pues aquí yo ya veo una, eh Esto es una página Bueno, esto es para leer Recoger Parece que no Será mejor que sigamos buscando Claro, aquí pone leer Mensaje de Samail Esto lo dejo ahí Por si alguien lo quiere leer Que seguramente sea importante Y El otro lugar ¿Dónde puede ser? Eh, por ahí Ahora cogeré el giro cristal ese Pero Primero quiero hacer esto Que aquí hay Brillos Aquí tampoco hay nada Y aquí sí Cuéntale a Jebrael Las pistas que encontraste Spiderman no entiende nada De lo que pone aquí Vale, una carta corta Interesante Una carta corta, eh Bueno Curioso detalle Vamos a ver si Jebrael Sabe más que nosotros Que seguramente sea así Jebrael Encontramos esta pista Aunque no sabemos si servirá de algo Cuando aún estaba en Tutmosi Solíamos usar mensajes en código Como este Para comunicarnos entre nosotros Eso quiere decir que puedes leerlo Seguro que Samail es consciente De que puede descifrarlo Entonces todo esto es una trampa Que nos está atendiendo Samail Ya sabía yo que sus diferencias Del pasado acabarían por afectarnos Ay, vamos, ven ¿Qué te parece si volvemos A la ciudad de Sumeru? Aunque sea una pena Que a mi tesis le falten Dos últimos capítulos Siempre puedo regresar Si salgo vivo Fush La próxima vez buscará ayuda Pero si nos quedamos Pero si nos quedamos atascados aquí Tampoco podrán conseguir su objetivo De sí mismos Porque son luchadores experimentados Pero ellos son muchos Si la pelea se tuerce Paimon no puede volar Hasta un lugar seguro Pero yo En aras de la seguridad No sería mejor regresar a la ciudad Y tomarnos un tiempo Para elaborar un plan Me vale incluso Con volver a la aldea Aru Aunque los miembros de Tutmosi Sean creyentes del rey de Red No quiere decir Que vayan a dejar las ruinas en paz Si no puedes entrañar sus secretos Por las buenas Samuel intentará hacerlo por las malas Si resuelves los acertijos del rey Antes que nosotros Es muy posible que cuando vuelvas Estas ruinas no sean las mismas Que antes Tirzat ¿Cómo? Pero esto está lleno de reliquias Puede que lo sean Para un hereducto de la academia Pero no para Tutmosis Para ellos Todo esto no es más que un proceso Una etapa Lo único que les importa Es el objetivo final El resultado Tirzat Es que no lo entiendes Ahora no tenemos más alternativa Que seguir Y pensar que no tendré ocasión De celebrar mi éxito Porque tendré que enfrentarme A esa víbora Cuando ataque desde las sombras Puede que se oculte Entre las sombras Pero nosotros estaremos preparados No dejará que te toque Ni un pelo Según este mensaje En código El trono de Almar No se revelará así como así Solo quienes supere Las tres pruebas Serán dignos de verlo Tres pruebas Se refiere a estos edificios Que nos rodean Esto está lleno de estatuas enormes A Pau me le preocupa Que cobren vida Igual derrotarlas Es parte de la prueba Espero que no se cumpla Lo que acabas de decir Jejeje Bueno pues nada El objetivo es superar Las tres pruebas De acuerdo Eso es lo que pone ahí Y nada Pues Las tres pruebas están En esos sitios Bueno pues empezamos Por esta De acuerdo Vamos a ver Que encontramos aquí Vale Aparece una corriente De viento Me voy a tirar De acuerdo A ver Pintamonas Vale Nos hemos tirado Y aquí dentro Bueno Vamos a mirar allí Porque ahí está El tema este Esto es para abrir La puerta De acuerdo Hostia vale Habrá que tocar Estas cositas De acuerdo Entonces Con esto Tocamos algo Ah Aquello parece que está como De acuerdo Vale Aquí hay un cofre Voy a ver la etiqueta Pero no me dejan Vale Aquí hay otra cosita Y detrás Y detrás no hay nada No No parece que haya nada Detrás Cogemos esto Y lo metemos aquí Y yo creo que esto es para ir Llevando la luz Ah un momento De acuerdo Va muévete Hostia De acuerdo Venga vamos a ver Bueno pues No sé Habrá que dar la vuelta Otra vez Que por cierto ¿Por qué vuelve a aparecer esto? O sea A lo mejor esto Ahora lo tengo que utilizar Allí Intuyo que es Lo único que se me ocurre No sé O sea Intuyo que es lo único Que se me ocurre No Intuyo que es lo único Que se puede hacer Pero Esto ¿Para qué era eso tío? No me acuerdo Ah Esto era para iluminar Cosas cercanas De acuerdo Esto es rarito O sea Yo por aquí ¿A dónde voy? No hay nada aquí Que brille Aquí hay como Más movimiento Pero hacia arriba Puedo ir No Hacia arriba no O sea Aquí o te tiras O no hay nada más De acuerdo A ver Ah no tenemos autoridad Pero para hacer esto Sí que tendremos la opción Porque vamos Esta misión es de ahora Ah bueno Matándole a enemigos Se activa esto Puedo entender Allí hay Algo también Muy curioso Muy curioso Dale Llave de piedra Uno Bueno 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 Esto es algo nuevo Y ya está Yo lo voy a dejar así A ver Hay muchas puertas Tío Yo cuando hay tantas puertas Me rayo Son tres pruebas Que hay que superar Esto es un problemón Ah Bueno A lo mejor no necesito yo Apuntar eso en el mapa Porque a lo mejor Es una chorrada el uso Y simplemente para avanzar Por aquí De acuerdo Entonces ahora podremos Abrir esta Vale Pues yo creo que eso No hace falta que lo apuncie No sé A ver Tenemos esto aquí Vale Utilizamos esto Y aquí tendremos la otra ¿Verdad? Llave de piedra 2 Vale Esto es una chorrada Tocamos esto Porque Ah Vale Supongo que Eso Hacía Invisible La pared Para que el Reflejo Pudiera De acuerdo Pues nada Oye Una tontería Vale Entonces Al final Las llaves de piedra Por lo visto Se utilizan aquí Vale Y aquí tenemos Esto para colocar aquí Y yo intuyo Que aquí habrá que hacer Algo A ver Vale Se han abierto Las puertas Porque ha llegado Hasta aquí Y nosotros No podemos avanzar Así Atravesar la pared Pero lo importante Era el reflejo Se han abierto Dos puertas ¿No? ¿Y esto? Ah tío Madre mía Esto había que activarlo Estoy un poco tonto Me parece Me parece que estoy tonto Estoy dormido Eso sí Pero tonto Parece que también Bueno Pues una de tres Superada De acuerdo Pues nada Ahora toca El puzzle De aquí arriba Y bueno Vamos a ver Que sorpresas Nos aguardan Aquí dentro Vale Pues parece que Se abre Un camino Y habrá que matar A este pintamona Si no No se abre Esto Estamos ya ante La última misión Del letargo dorado Por lo tanto Esto tiene que ser Calentito Muy calentito Muy calentito Señores Madre mía No aguantan Es que no me aguantan Encima no me dan objetos Un poco ratas Vale Se ha desaparecido Otra plataforma De acuerdo Habrá que ir por ahí O hay algo más por ahí Un momentito Un momentote Que yo no entiendo Nada Yo no entiendo Nada Aquí parece que no hay Ningún Dendróculus Porque no veo Marcas Tiene pinta De que no hay Nada alrededor Por lo tanto Habrá que Tirarse ¡Pum! De acuerdo Perfecto Aquí habrá Otra vez Un enemigo A lo mejor Los puzzles Son un poco Diferentes Quizá este Se centre un poco Más en Y derrotar enemigos Es un poco raro eso Pero A estas alturas Uno Puede esperarse De todo De todo Vale Hay otro Ah no Que hay otro Más ahí De acuerdo Pues nada Se mata Y a tu casa Cerdo Va Dale Venga Coño Ya está Ya está Por favor Que no haya De acuerdo Gracias Ah Este era el puzzle Ya hemos activado esto Esto es increíble Que bonito Dos de tres Madre mía Bien pues nada Toca ahora Enfrentarse a los peligros Del sur De la sala De la coronación Y a ver Que ocurre Que ocurre aquí Pues nada Lo de siempre Se abre Una puerta Mejor me voy a callar Me voy a agarrar los comentarios Porque lo que acaba de pasar Me parece asqueroso Tío Asqueroso Bueno Entonces ¿Qué? No no Se ha muerto Que se joda Tío Menos mal que tengo muchos objetos Para resucitar Si urge Los resucite Si no que le den Bueno aquí hay que buscar La forma de salir de aquí De bajar Hostia chaval Ah vale vale Hostia Que rayada Que rayada de sitio Señores Vale yo intuyo entonces Que por aquí No sé En algún sitio Creo que es aquí Ahí Vale 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 O sea yo creo que hay que ir Para allí Y luego para aquí ¿Qué? Hay enemigos Vale aquí Bien Pues ya está Los tres puzzles hechos Esto es muy bonito Nada Encuentra el camino Hacia la sala de la coronación Bueno pues habrá que ir Allí Esto por fin Se ha Bien Menos mal ¿No? Buah chaval La estatua esta Bueno a las tres Rompemos el bloqueo Y El espejismo O la ilusión Que estaba invisible De algún modo Pues ahora Vuelve a verse Que bonito De verdad Esto es impresionante Esto es acojonante Y creo que ha salido Un logro Podemos verlo Significa eso Que nos consideran No sé qué Pues No sé ¿Por qué no ¿Por qué no podíamos verlo? Vamos El acertijo final Nos espera Fata Morgana El camino al trono Por fin se ha revelado Dale pues el objetivo Ahora es ir Justamente Al centro Vale hemos llegado Y podemos tocar esto Hostia mirad esto ¿no? Esto es una maldita delicia Tío Esto es una delicia Bueno A ver qué ocurre aquí A ver qué ocurre aquí Bueno Entrar ya estamos dentro Pero ¿dónde está el trono? Mira que tú ¿Por qué iba a estar el trono De cara a la entrada? Ni que fuese un mostrador De recepción Siento que no debería decir Cosas así de irrespetuosas En un lugar como este En resumen El trono del rey de red Está en algún lugar honorífico O sea Un lugar elevado Los mecanismos de aquí Deben llevar mucho tiempo En activos Debemos encontrar la forma De volver a ponerlos en marcha Oh Qué ganas de ver Cómo es el trono Todo lo relacionado Con el rey de red Es enorme Seguro que su trono También lo es Jeje Paimon quiere sentarse en él Crin, crin, crin ¿Qué te pasa Ben? Ben parece que quiere ir hacia abajo Pues habrá que ir hacia abajo Pero Tirzat dijo Que el trono Seguro que estaba En un lugar elevado Para ir hacia arriba Primero hay que ir hacia abajo Para llegar a la cima Primero hay que pasar por el valle Como Como en la vida misma Exacto Eso mismo Parece que has aprendido algo Durante estos días Que has estado conmigo Sí Lo he aprendido todo De acuerdo Pues nada Habrá que bajar Por aquí A ver Aquí dentro ¿Qué hay? Esto huele A cosa bonita Sigue descendiendo Sí, sí Tú no te preocupes Que yo sigo descendiendo Activa el pedestal Del rito secreto Bueno, esto está Esta puerta Que yo creo que esto Hostia Esto baja mucho más ¿Eh, señores? Momentito Un momentote A ver, el objetivo Supongo que es activar El pedestal Paimon apuesta Que el rey de Esred Tiene escondido Algunos tesoros increíbles Aquí Vale, pues nada La sabiduría del rey de Esred Vale Pues nada Hay que activar Tres cositas Sí, señor De acuerdo Pues entonces Vale Esto sirve para Bueno Vamos a seguir Vamos a empezar A movernos Porque si no Vale Aquí hay uno Un mecanismo Pues dejadme Que lo active ya Y lo dejo Activadísimo Efectivamente Esto es para Este lugar De acuerdo Bueno Hemos activado Esto Pero parece que No es suficiente No pone uno De tres Ni nada Pero bueno Lo dejamos ahí Yo creo que eso Es la parte positiva Eso es la parte positiva Así que esto Se va a quedar ahí De momento Ahora A ver Este A donde me lleva Hay que seguir Hay que seguir A todas estas cositas No sé si hoy Vamos a dar tiempo A terminar esto Pero haremos lo que se pueda Señores Haremos lo que se pueda Hay que meterse Por aquí De acuerdo Vamos a matar A este cerdo Pues vamos a liberar Ahora Esto de aquí Ah bueno Bueno Aquí salían Rápido Ahora Antes de que Vuelva a activarse La mierda esa Bien Vale Hay que esperar Bien A ver Ahora hay que subir Hay que subir Sube Sube Gracias Vale Aquí está Bien Bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Luego ya exploraremos Toda la zona Pero bueno Al menos nos quitamos De encima Esto Vale Vale Esto es para esto Y ahora activamos ya Uno Nada mal Joder Nada mal Señores Al final El tema es simplemente Seguir Estas cositas Vale Creo que esta Lo activamos nosotros Y esto ahora Baja De acuerdo Esto se desciende Habrá que activar Desactivar Bueno Desbloquear Aquel A ver El tema está en A ver Donde Vale Por aquí De acuerdo Bueno 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 Hay que buscar La forma De meterse Por aquí Vale Ahora supongo Que es por este lado Y pum Nada mal Vale Hemos de algún modo Activado este Nada mal Sigamos por aquí Entonces ahora Yo supongo que Tengo que subir Sin embargo Aquí dentro No hay nada más ¿No? Yo no veo nada más Inquietante Jodidamente inquietante Pero como me encanta Este lugar A ver Entonces Nada Seguir mirando Por ahí No hay otra cosa Señores Vale Ahora podemos Activar Este Que es el 2 de 3 Y falta Aquel de allí Vale Pues falta Este Enciende El mecanismo Que hay en el centro Bueno Bueno Señores Yo creo que Llegó el momento ¿No? De ver Que es lo que va a pasar Aquí Estoy Acojonadamente Emocionado No sé Yo veo muchos Mecanismos aquí Muchos artilugios Muchas construcciones Hechas De No sé Que para la época Pues no debía ser fácil Como las pirámides Date prisa Paimo no puede esperar No yo tampoco No Yo tampoco De acuerdo Pues entonces Tengo que ir por aquí Dirígete al nivel superior Ay 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 Vámonos 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 O sea Más arriba No hay nada Correcto Entonces hay que meterse Por aquí Buah chaval De acuerdo Entonces nos metemos aquí Y hay que ir por ahí Bueno Bueno Vamos a esperar A esto Vale Ahora podemos subir ahí Esto es inquietante Conocimiento de Exploración Prisma de la coronación Es un dispositivo De control Que hay en las ruinas Del rey Y que emite una luz Misteriosa Si te acercas a uno Podrás controlar Todos los objetos cercanos Que emiten la misma luz También puedes cambiar El color de la luz Del prisma De acuerdo A ver Si le doy a activar Se activa Esto Si le doy a cambiar ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Claro Es que esto es un puzzle Esto hay que empezar A maniobrar aquí Y si le doy a activar ahora Esto sigue subiendo Vale El tema es Encontrar Las otras Bueno Yo veo cosas aquí Un momento Un momento Voy a probar A ver si puedo interactuar Con algo Aquí Girar celda O sea Claro Yo Antes de tocar nada Hay que mirar bien El tema Porque yo No entiendo el chiste Todavía No lo entiendo Que por cierto ¿Ahí qué hay? Aquí hay algo Que supongo que será Quizá lo último Que haya que tocar No sé Pero esto tiene Buena pinta Esto tiene Muy buena pinta Si le doy a cambiar ¿Qué ocurre? Ah Entiendo Ah Bueno No sé Ah Ah O no Ah Activar Claro Entiendo O sea Hay que evitar O sea Que Todas tienen que Que tocarse Todas Todas ¿Veis? Todas tenían que tocarse O sea Simplemente había que tocar Las plataformas Y interactuar un poco Con ellas Y ya está Y se acabó Tío Qué bonito ¿No? Bueno pues Sigamos Sigamos No sé cuánto quedará De esta misión Pero Yo creo que vamos Por el camino Bonito ¿Eh? Por el camino Bonito ¿Ahora qué? Me subo aquí Y esto sube ¿No? No Tengo que darle Activar primero Bueno pues No sé señores Tiene buena pinta esto ¿Eh? Tiene muy buena pinta Espero que no ocurra una desgracia Por Dios Sería una cagada Sería una cagada para mí Derrota a los enemigos Sí No te preocupes ¿Hola? Qué rayada tío Es tan irrazonable Como pensaba O sea que El tema es que No hemos O sea los enemigos Se han desactivado A ver si el de El rey Tiene vida propia Aún Está vivo O algún mecanismo suyo Quiere que yo llegue hasta ahí Sin impedimentos No sé tío No sé No sé No sé No sé Muy raro esto Muy 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 raro Jodidamente sospechoso Acércate al trono Pues hemos llegado ya Entonces aquí ¿Qué? No hay nada alrededor Bueno 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 Hemos llegado ¿Eh? Señores Estoy muy nervioso ¿Qué silla tan grande? Podemos creer que se sentirá como alguien Formidable si se sienta ahí Sentarse en un sitio Que no te corresponde Seguro que no trae nada bueno Aunque desaprueba a un tirano Como el rey Red creo que tu idea Es demasiado atrevida Paimon De todos modos Parece que no ha ocurrido nada Nos falta algo O hemos hecho algo mal Yabral dijo antes Que solo los elegidos Son dignos de postrarse Ante el trono No tendremos que arrodillarnos Ante el trono ¿Verdad? Pero yo soy un erudito De la academia ¿Cómo voy a arrodillarme Ante el trono de un tirano Y además ante un trono vacío? No te preocupes Si Paimon se sienta en él Ya no estará vacío Eres increíble Jet Ven Ayúdame que entre en razón Jet ¿Dónde está Jet? No estaba con nosotros Hace un momento Hostia que raro Samael Yabral Vas a seguir negando Que en el fondo Sigues siendo un miembro De Tutmosis Puedes engañarte a ti mismo Pero no a nosotros El trono de Al-Amar Está ante nosotros ¿Acaso no estás tú También obsesionado con él? Ninguna arena podía resistir Al letargo dorado La tierra prometida de Al-Amar Que todos nosotros anhelamos ¿Creías que por traicionar a Tutmosis Podría renegar de tu propia naturaleza? ¡Ja! Sabía que al final regresarías ¿Lo viste pequeña Jet? Tu querido padre Se ha olvidado de todo Nada más ¿Eh? De todo nada más Poner la mirada ante el trono Se ha olvidado hasta de ti Eso ha sido por culpa mía Mi padre no tiene nada que ver Eres tan cabezota como tu padre Pero lo de Habladora Lo debes de haber heredado de Ufaira Samael Ya resolví todos los acertijos para ti Y te he llevado hasta el trono Tu deseo se ha cumplido Ahora Jet ya no te hace falta ¿Por qué no la sueltas? Ah, por fin muestras Tus verdaderes intenciones ¿Eh, Ebrael? ¿Qué era eso de usar armas en su contra? O sea, sus armas contra él Eres uno de ellos Tal y como suponía ¿Es esta tu elección? Parece que en tus compañeros Nunca confiaron en ti Dirce a tu expedición Arqueológica Debe haber concluido ya, ¿no? Ya hemos explorado Toda la sala de la coronación Y ya debes tener Todo el material necesario Para tu tesis Ahora nuestra prioridad Es regresar sanos y salvos Prometí que te protegería Hasta el final Y pienso cumplir mi palabra ¿Cuánta avaricia? Ebrael pensaba que te conocía Pero no comprendo Lo que estás haciendo ahora ¿Quieres tenerlo todo? La seguridad de tu hija El encargo del eruditor Incluso los secretos de Alamar Pensaba que habías aprendido La lección sobre la avaricia Con la muerte de Ufaira Oh, lo siento Debería haber dicho Te había dado una lección Oh ¿O es que ya la has aprendido Y ahora estás listo Para pagar el precio? Veamos quién de los presentes Será el precio que vas a pagar Pamont tiene la cabeza Como un bombo de los sinsentidos Que suelta ese tipo raro Por la boca No hemos desvelado Todos los misterios ya Y de todas formas ¿Qué son los secretos de Alamar? Y también está el letargo dorado No son meras supersticiones De la gente del desierto Esas cosas son demasiado vagas No tienen ningún valor De investigación Se dice que cualquiera Que obtenga la sabiduría del rey Podrá entrar en el letargo dorado Y disfrutar de paz Y felicidad eternas ¿Quién puede creer algo así Aparte de niños ignorantes? Hmm Un erudito de poca monta Ufair había escrito ya varios libros Y siguiese viva No tienes ningún derecho A criticar el legado De Alamar Basta Eres libre de sentarte En el trono de Alamar Si así gustas Yo no te detendré Y tampoco dejaré Que Tirzad se interponga Abrí para ti el camino De la sala de la coronación Y usé a Tirzad y a Solid Para que se manifestase No creo que lo deba nada a Tirzad Ahora ya tiene todo el material Único necesario Para escribir la tesis Con la que estremecerá El mundo académico Ya le he ayudado A lograr su objetivo Ahora devuélveme a Jet Y estaremos en paz Hay algo que me intriga ¿Por qué te demuestras tan evasivo Cada vez que se muestran Se mencionan los secretos de Alamar? Cualquiera puede sentarse En un trono vacío Ninguna persona mediocre Incapaz va a convertirse En alguien grande Solo por sentarse en él La clave es Esa letanía Y lo sabes Aunque tendría sentido Si lo que planeabas Era regresar tú solo Por desgracia A menos que estés dispuesto A pagar el precio Con la vida de Jet Nada es más importante Que la familia Exacto Pam no tiene ni idea De que son esos secretos de Alamar Que no para de mencionar Y no importa si son ciertos o no O sea O son una superstición Como dice Tirzat Ni el poder ni la fortuna Pueden anteponerse a la familia ¿Qué clase de letanía Podría tener tal atractivo? No me lo creo Pero tampoco me importaría escucharla No haría ningún daño Incluirla en mi tesis Como anécdota Si con eso puedes garantizar La seguridad de Jet Deja de dudar Y dísela Para ser sincero Pensaba que tendríamos que pelear Para poder regresar No es estupendo Que podamos resolver esto De forma pacífica Pero no esperaba Presenciar una superstición Hasta este extremo Parece que aún desconozco Bastante sobre este tema Puede que las supersticiones Sobre el rey Merezcan ser estudiadas Después de todo Las estrellas celebran Sobre el desierto Yhebrael recita la canción Que cantó suavemente En el oasis ¿Eh? ¿No es esa? ¿Padre? Yhebrael ¿Por qué? Prepárense Las estrellas celebran Sobre el desierto Comprendo Sabel Repite al letanía Ante el trono Bueno Y se ha sentado ¿Qué es esto? Solit Tiene un aspecto muy extraño ¿Está dormido? No No respira Cumplió su deseo Y entró en el paraíso eterno El letargo dorado Prometido por Al-Amar El paraíso eterno Era esto ¿Qué le ha pasado a Samael? Ninguno de ustedes Saldrá vivo de aquí Prepárate para pelear No, que se preparen ellos Como siempre digo Derrota a los subordinados ¿Y dónde están? Ah, vale Madre mía Se ha quedado Samael ahí Dormido, ¿eh? Está hipnotizado Quisado Esto es una humillación Lo siento, ¿eh? Odio que se ponga La pierna esta De color Lila De electro La barra de electro La odio, tío Se acabó ¿Y ahora qué? Ah, que hay más Bueno, pues nada, oye Madre mía Qué destrozo Qué destrozo Os acabo de hacer, ¿eh? De acuerdo Ah, que hay más Bueno, pues nada Sigamos Solo queda uno Esto ya está, ¿eh? Esto ya está, señores Este aguanta, ¿eh? Este aguanto un poquito más Pero bueno Nada que... Me incibir Padre, ¿qué está pasando Esa letanía? Según dijo Yebrahela Descifró a la madre de Yet A partir de los textos de Alamar No me esperaba que fuese Para usarla aquí Pero el letargo dorado del rey No es más que enviar A sus creyentes a dormir En un sueño eterno Entonces es algo Mucho más terrorífico De lo que había imaginado Debo volver cuanto antes Para actualizar el conocimiento Correctivo del mundo académico Ah, y menos mal Que Paimo no se sentó ahí Sentarse en un sitio Que no te corresponde No trae nada bueno Tengo tantas preguntas Ufaira Ya habría hecho Esa suposición Sobre la promesa de Alamar Aquellos que ofrecen La letanía correcta Ante el trono de Alamar Entrarán en el letargo dorado Pero es un viaje Solo de ida Nadie puede viajar libremente Entre el letargo Y el mundo real Parece que... Parece que Ufaira Estaba, lo cierto Samael no regresará jamás Debo admitir Que fue una apuesta Muy arriesgada Lo que importa Es que Yet Está sana y salva Soli tiene razón Lo importante Es que todos estamos bien Recapitulemos La situación actual Es que Yet Está a salvo Y hemos derrotado A los subordinados de Samael Samael logró lo que quería, ¿no? Ya que se encuentra En el paraíso que buscaba No tengo que pedirle permiso Para usarlo como caso De estudio de mi tesis, ¿verdad? Bien, está lo que bien acaba Yo, Tirzad Declaro que esta expedición Arqueológica Ha sido un completo éxito De excelentes resultados De verdad se ha acabado No puedo creer que sea verdad Aunque siendo estrictos El encargo aún no ha terminado Ya que tenían que escoltarme Hasta llegar sano Y salvo a la aldea Aru, ¿cierto? Mmm, así es El encargo de Tirzad Aún no ha terminado Así que no puedo descuidarme Mi padre quedará libre Tras escoltar a Tirzad De vuelta a la aldea Aru Luego podremos ir Donde queramos Ah, y no me refiero A donde queramos en el desierto Sino a cualquier sitio No pasa nada, Jet Te acompañaré a cualquier sitio Al que quieras ir En cuanto a Ufaira Si estás dispuesta a escuchar Yo estaré dispuesta A contártelo todo Y también están Sus notas de investigación Aunque no sé Si pueden interesarte No las traje conmigo Por temor a perderlas En el trayecto Así que las guardé Junto a parte del equipaje Que le dejamos a Bonifaz Cuando regresemos A la aldea Aru Y lo recuperemos ¿A qué estamos esperando? Pongámonos en marcha ¿No les parece que hay algo raro Con este lugar? ¿Cómo es posible? Cring, cring Es Samael Maldición Si obtuvo la sabiduría de Alamar También podrá ejercer su autoridad Aunque solo sea por unos instantes Debemos abandonar este sitio ya Bueno, pues nada Hasta que lo hagamos bien Supongo Lo bueno es que tenemos a Skara Y yo intuyo Que habrá que irse Sin más ¡Eh! ¡No! ¡Qué susto! Ah, que puedo seguir bajando ¿No? A ver ¿Cómo coño me salgo yo de aquí ahora? Ah, por aquí No Hay que buscar la forma de bajar Vale, vale Estoy un poco acojonado Pero bueno Hemos salido ¡Bien! Pues se acabó La puerta se ha cerrado Solid ¿Qué hacemos ahora? Debemos derrotar de una vez Por todas a Samael Que ha usurpado La autoridad de Alamar Por lo más seguro Lo más seguro Es que su cuerpo físico Ya haya sido destruido Sin un cuerpo físico ¿Cómo podemos derrotarlo? Significa que es invencible Mientras esté en el paraíso eterno A menos A menos que alguien vaya al lugar Y alguien que se encuentra A menos que alguien pueda detenerle En el paraíso eterno Y derrotarlo Debo Debo protegerlos a todos Pero ¿Pero cómo vas a volver? Has dicho que nadie puede ir Y volver del paraíso eterno No hay tiempo que perder Prometí protegerlos hasta el final No puedo dejarlos No No hay tiempo que perder Ah bueno Esto es lo mismo ¿Qué es este lugar? ¿Yhebrael? Ja ja Estás aquí Lo sabía Lo sabía Somos las espadas gemelas De Tutmosis Dedicamos nuestras vidas A desenmascarar Los secretos del letargo dorado Tomaste un desvío Pero eso ya no importa Nos encontramos de nuevo aquí Al final del camino Hubo un día en el que Tuviste perdido Pero la arena de Tutmosis Siempre regresará Al trono de Alamar Así como el sedimento O sea El sediento ansía Al manantial Solo la ilusión del oasis eterno Es capaz de aliviar esta agonía Estoy en el letargo dorado de Alamar Todavía no eres uno de nosotros No pasa nada Pronto dejará de haber un tú Y pasarás a ser parte de nosotros Entonces toda esta charla absurda Será innecesaria No, no Yo he venido a detenerte Mi misión es proteger Debo proteger a Yeti y a los demás ¿Por qué? ¿Por qué preocuparse por trivialidades? Tienes ante ti un gran poder Es como un torrente en mitad del desierto ¿No lo sientes? Deberías obedecer La voluntad de Alamar Es nuestra voluntad Los sueños de Tutmosis Son nuestros sueños No Ufaira me enseñó Que soy un simplemente No soy simplemente Una parte de ustedes Soy un individuo independiente Tengo mis propios sueños Jamás regresaré Yabrael ¿Por qué no lo entiendes? El amor no es más que una fiebre Incluso te ayudé a eliminarla ¿Acaso el calor te ha hecho perder la cabeza? Tú eres quien está loco Sama el noyo El letargo dorado Que nos prometió Alamar No es así No es un lugar triste Donde solo existen nosotros Sin lugar para el yo Yo no estoy triste Yo sé lo que quiero Mi sueño es ser un ocotmosis No como tú Que solo por el calor de otra persona Desprecios o sentimiento Estacen débil Tu traición fue como si una espada Me atravesase el pecho Pero Alamar Me bendijo con una Con su sabiduría Y de esa herida que creí Que él no lograía curar jamás Ahora tan solo queda un recuerdo Tú también lo notas, ¿verdad? Ten un profundo sueño Cuando despiertes, no Cuando nosotros despertemos Nada se interpondrá en nuestro camino El sueño de Tutmosis hará realidad No, ustedes son mis enemigos Mi sueño es Nosotros somos las dunas Y tú eres un grano de arena Somos uno, ya lo sabes No, soy arena traidora Yo abandoné Tutmosis Y elegí otro camino Tómeste el camino largo Pero llegaste al destino correcto Y Ebrael, admítelo Este es el sueño que escondes en tu corazón Yo quería regresar a este sitio Sí, así es Aquí no existe el odio Solo la paz eterna No existe la amargura del agua salada Solo un manantial interminable De agua dulce Duerme, Ebrael, duerme No, Ebrael, no Padre, padre Su cuerpo físico ha desaparecido No va a volver Yet ¿Cómo es posible? No puede ser cierto Él siempre cumple su palabra Me prometió que me contraría Contraría lo que pasó con mi madre Todos lo escucharon Él nunca me mentiría Él nunca me miente Me niego a rendirme Yo ya tiene razón Soy un hombre de palabra Les prometí que les protegería hasta el final Ya veo Tus lazos con el mundo terrenal Te retienen No se eliminaré Al igual que eliminé tu fiebre La puerta se abrió Sé que fue cosa de Ebraet Y habrá el Yet El temblor persiste Este sitio es peligroso No podemos quedarnos aquí De lo contrario Su sacrificio habrá sido en mano Márchense si quieren Mi padre Mi padre volverá Se pondrá muy triste Si no pudiera encontrarme cuando despierte No lo dejaré solo Tonterías Esto en insignificantes contratiempos Desaparecerá enseguida sin dejar rastro No dejaré que te salgas con la tuya Ya lo entiendo Samael Tienes toda la razón No habrá un yo Solo un nosotros Pero tú no eres quien decide nuestro destino No puedes estar hablando en serio Samael Las espadas gemelas de Tutmosis son idénticas Por lo tanto Prepárate para morir conmigo Yet, perdóname Tendrás que continuar tú sola a partir de ahora No sé si podrás perdonarme algún día Después de todo Es la primera vez que incumple una promesa Aquí escucho la voz de muchas personas Creo que puedo ir a Ufaira también Está tatareando la canción de su tierra Oh Ojalá tú también pudieras escucharla ¿Por qué no fui capaz de contarte más sobre ella? Sobre su pelo suave y rezado Y esa sonrisa es nociente que la caracteriza Hay tantas cosas que me gustaría compartir contigo Pero ya no logro distinguir si son mis o nuestros recuerdos Lo siento Bueno, bueno, bueno Qué triste final para Jebrael La puerta se ha vuelto a cerrar Menos mal que escapamos a tiempo Jebrael nos ha salvado a todos Pero él Padre Creen, creen, creen Fush, creen, creen Seguro que fue Jebrael quien nos abrió la puerta De no haber sido por él Cumplió su promesa Puede que este lugar aún no sea completamente seguro Será mejor que encontremos al grupo de Natsdegal Y regresemos juntos a la aldea Aru Jet se negaba a rendirse Intentó desesperadamente volver a acceder al interior Pero las puertas permanecieron inmóviles Detrás de la puerta reinaba un silencio sepulcral Tras todo lo ocurrido no había vuelta atrás Jet tuvo que aceptar la realidad Y guardó con cuidado el hacha que Jebrael acostumbraba a usar Era el único que le quedaba de su padre Finalmente atendió a razones Y volvió con todos al campamento Para explicarle la situación al comerciante Y regresar a la aldea Aru Y pensar que pasó algo así Que el arconte a Nemo nos proteja Ay, siento mucho lo que le pasó a Jebrael Pero al menos todos ustedes regresaron sanos y salvos Creo que deberíamos replantearnos nuestra vida Como comerciantes intinerantes El desierto es cien veces más peligroso de lo que creía Hasta alguien tan capaz como Jebrael Un don nadie como yo no tiene tantas vidas Ay, puede que ahora sea una pregunta muy oportuna Pero tengo que preguntarles qué van a hacer ahora Seguramente usted regresará a la ciudad de Sumeros ¿No es así, señor Tirzat? Sí, yo tengo que regresar a escribir mi tesis Debo describir los hechos tal y como los presencié Pero no lo hago con el objetivo de ganar ningún reconocimiento académico Jebrael siempre mantuvo su palabra Y aún así siempre he estado evadiendo mis responsabilidades Ahora es mi turno Ya también debo asumir mis responsabilidades ¿Qué harás con esta placa? Ya preparé una réplica para usarla como referencia En cuanto al original Preferiría que la siguieses guardando tú No es por escabo y irme del peligro Es un encargo, ¿entiende? Solo un encargo Piénsalo, estaré hasta arriba de trabajo Mientras preparo mi tesis Pero para una aventura de pies inquietos como tú No puede detenerse mucho tiempo, ¿verdad? Si mientras tanto haces nuevos descubrimientos Formarías el equipo perfecto, ¿no te parece? Yo quedo con el material académico Tú con las recompensas Esa sería la solución perfecta Cada cual aprovecharía al máximo sus talentos ¿Y a qué piensas hacer tú? ¿Tienes amigos que te puedan ayudar? Mi padre siempre estaba tan ocupado Sin tiempo para nada No me dejó nada Solo su vieja hacha Dejo que esperaba reunirse con ella algún día en el oasis eterno Pero que ese día estaba muy lejos ¡Embustero! Nos mintió a mí y a mí Madre Debo, debería mantener sus promesas Y ahora me toca a mí cumplirlas por él Así que tomaré su vieja hacha Y las notas de la investigación de mi madre Que dejó con su equipaje Y se las llevaré al oasis eterno Espero que allí encuentren verdadera paz Creen, creen ¿Hay algo a lo que podamos ayudar? Gracias, pero no hace falta Cuando eché un vistazo a las notas de investigación de mi madre Vi que los márgenes había escrito como anotaciones de un diario Decían que mi padre proviene de una tribu llamada Tanit Así que quiero ir a buscarla Quizá alguien de allí me pueda contar cosas sobre mi padre Entiendo Lo siento, yo solo todavía no... Lo siento Dejémosla un rato a solas Bueno, de todos modos Nastigal y yo todavía nos quedaremos una temporada aquí Pasaremos largo y tendido sobre nuestros planes futuros Paman y Sole también se quedarán en sumer una temporada Todavía quedan muchos enigmas por resolver Pueden llamarnos con cualquier cosa que necesiten durante ese tiempo Les ofreceremos nuestra ayuda con gusto Que el viento siempre las acompañe Hemos completado el letargo dorado Unas misiones tremendísimas De mis preferidas hasta ahora Increíbles Me han encantado Y las he disfrutado como un auténtico niño, señores Mono, protogema por 50 Nada mal Sueño epónimo Completa el letargo dorado ¡Gracias! ¡Gracias!